El Colegio de la Milagrosa cumple 140 años y no solo queremos celebrarlo rememorando este casi siglo y medio de enseñanza, también queremos hacer una visión de futuro y plantearnos cómo queremos que sea el colegio en unos años. Nos caracterizamos, entre muchas cosas, por ser un colegio familiar y tener un gran plan pedagógico, así que queremos escuchar las propuestas que tenéis todos vosotros, alumnos, exalumnos, familiares y futuros alumnos, porque nos gusta saber vuestras opiniones. Durante toda esta semana hemos preguntado a nuestros alumnos, exalumnos y familiares qué es lo que significa para ellos el Colegio de la Milagrosa. Las respuestas han coincidido en que el centro es un lugar familiar donde predomina el compañerismo, con mucho aprendizaje y donde se sienten como en su segunda casa. Para mí la Milagrosa es guay. No solo queremos saber qué significa el centro para todos ellos, sino también cómo les gustaría que fuese el colegio en un futuro. Sus propuestas han sido muy variopintas, a la vez que muy interesantes. Y yo estoy dibujando un parque de atracciones con un carretón y un camión de toros. Yo estoy dibujando una fuente. Yo quiero que venga una veterina, una doctora de animales para que no se cura los animales. Yo quiero que en el colegio sea modelo. Hacer, triatlón, hacer, valer. Aprender chino. Aprender chino. Tener un coluncio. ¿Qué te gustaría hacer en el coluncio? Tener un coluncio. Tener un coluncio, venga. Cursos de mecanografía, porque van más perdidos. ¿Ten con el dedo? Sí. Yo quiero venir al colegio con un patinete. Yo quiero que traigan un camión de helado. Me gustaría hacer solo después a la entrega de eso y jugar a quien pone los patios para que sean más amenos. Quiero tener una piscina. Yo quiero que venga un camión de helado con mucho salado. Quiero que venga papá. Quiero que no haya papá para entrar más rápido. Para dentro de cinco años espero que en este colegio haya una cafetería, que las excursiones sean más largas y que hagan más, que hayan perchas y sobre todo un horario intensivo. Aprender francés. Aprender alemán. Nosotras queremos la certeza de la que hagan y 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 la que hagan. Como mecánicos pequeños o de la dirigida. Toda esta lluvia de propuestas no va a caer en saco roto, sino que van a ser atendidas y se van a intentar llevar a cabo para que el Colegio de la Milagrosa siga mejorando y siga siendo un referente en la enseñanza. Porque no solo somos un colegio, entre todos formamos una gran familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!